Derrotado el Ejército Rojo, tal y cual, al día siguiente ya está funcionando el Partido Comunista clandestinamente. Testigo de los totalitarismos y los cambios europeos del siglo XX. Yo también he sido estadounidista, sí, lo digo y lo demuestro, he cambiado. He tenido la suerte de estar toda la vida mezclada con la historia del siglo XX. En portada, Jorge Semprún, Memoria de Europa, el domingo a las 10 en la 2.